¡Chiii! Me tocó ser el asesino, asesinoso Soy Hagiwagi, quedan en esta caja ¡Déjenme salir hijos de su pu... ¡Hey chicos! El día de hoy vamos a agarrar y vamos a asesinar a unas personas ¡Eh! 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 ¡No puede ser! ¡Es mi primera partida y ya! ¡Ya me tocó ser yo! ¡Soy Hagiwagi! Vamos a agarrar y vamos a poner unos cuantos de estos bichitos ¡Es como un Hagiwagi pero chiquito! ¡Está chiquito, está todo loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Y vamos a agarrar y vamos a buscar a los otros videojugadores Aquí tenemos al pana conejo Tenemos un gato que come mucho ¿Qué fue eso? ¿Quién hizo ese sonido? Tal vez hay alguien por acá, gente ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Hola, jugador! ¡Toma pa' casa, pe! Jugador, ¿estás bien? ¡Estás girando épicamente! ¡Lo siento, jugador! ¡Quiero darte a Bacho! ¿Dónde estás? ¡A Bacho! Ok, vamos Hay que tomarnos esto en serio Vamos a agarrar ¡Adiós, jugador! ¡Nos vemos en el anexo! ¡Oh! Alguien se equivocó en el puzzle ahí Vamos a buscarlo Para los que no sepan de qué va el juego Básicamente soy un asesino asesinoso de a Bachos Y hay jugadores que Tengo que agarrar y avanzarlos infinitamente ¡A Bacho! Que después de esta partida no sea tan rápida como Como yo, yo creo Porque la verdad pues No han coleccionado ningún juguete Creo que se van a morir allá abajo Me pregunto qué pasará allá abajo Creo que tienen que pelear contra Haggis, chiquitos Ok, ponemos un juguete acá Para que esté vigilando Vigila el juguete Sí, sí, vigílalos Mientras tanto yo voy a agarrar Y vamos a buscar ahí a los otros jugadores A ver si están haciendo sus tareas O si están escondidos Podrían estar acá Lo puedo oler Lo puedo oler Lo puedo sentir Jugemos esto con calma Van cero juguetes Disfrutemos de cada bacho que podamos dar ¡De disfrutación! ¡Oh! Pero a qué hora recolectan un juguete O sea No es por ofender Pero ya llevan como media partida Sin recolectar nada Y eran Haggis Pero no seas malo El juego acaba de salir Bueno, sí, ¿no? Pero Pero pues que le echen ganas Que le echen ganas Por favor Si bien así los voy a tasajear de uno Hola ¿Cómo estás? Pero haz la tarea No te voy a hacer nada Lo prometo Es que ya son dos Y ya me da pena Vamos Agárralo Hazlo Tú puedes Haz la tarea ¡Vamos! Es que no mandí un juguete Y son dos Tengo que ayudarlos de alguna manera Espera ¿Tienen que hacerse todos los minijuegos Para ganar? ¡Vete a la bugger! ¿Y dónde está ese lugar de abajo? No sé cómo llegar Vamos a asustarlo Vamos a poner un higgis acá ¡No cosas, amigo! No te voy a hacer daño Lo prometo Mira, puedo ver sus pasitos No te voy a hacer daño Simplemente voy a ir A darte un abacho Un abacho Abachosamente Abachoso Ven para acá Ven para acá Te voy a abachar Te voy a... ¡Oh! ¡Acaa! ¡Aaah! ¡Mi pendita! Mi pendita me la asimé A ver, no lo he dicho Mini Huggie Pero la verdad El trabajo que haces es increíble Esto es un capo ¿Cómo que ya van dos juguetes? ¡No manches! ¡Ya los perdí! Yo los había dejado ir en broma ¡No! Mi hermana me va a pegar Si sigo así ¡Pi, pi, pi! Malditos desgasteados Eh, no te me acerques ¡Ey, ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No me golpees! ¿Por qué me golpeas? ¡Huggie, haz algo! Lo asustó al menos No sea mala onda Uno acá tratando de ayudarme Si ustedes allí Golpeándome La verdad es que a ti A ti de ojo No te voy a perdonar, ¿ok? ¡Maldición! Ya me perdí ¿Dónde estaban esos sujetos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Je, je, je! Fallaron el puzzle Dinosaurio Dinosauros Solo fallaron Vamos a buscarlo A acecharlo ¡Cállate! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué me pegas, papá? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¿No me dices que estaban por allá? ¿Pero cómo quieres que te avise, padre? Están como 10 kilómetros de aquí ¡No me importa! ¡De vista! ¡Avisadme! ¡No! ¡Por favor, padre! ¡Por favor! Ya van tres juguetes Creo que fui demasiado piadoso con ellos Aquí ¡Están! ¡Ah! Ok, no están por acá ¡Oh! Ya van cuatro juguetes Mi Hagi avisador Ya me ha avisado Ya me avisaron ¿Dónde estás? ¡Hagi! ¡Hagi! Dime dónde estás Dime Vamos, dime y exagera, por favor Dime y exagera, por favor ¡No debiste haber fallado eso! ¡Eh! 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 Te llevaré lejos de tu amigo amigozo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y mi Hagi? ¿Qué había un Hagi desaparecido? ¡No! No había hablado mal ¡Eh! ¡Hagi, vigila! Ya no voy a ser piadoso con estos dos Se lo perdona al otro papu Porque me saludó y todo Pero el papu rojo Él me habló feo Unas cuantas vueltas A ver si eso atrae al enemigo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Aquí tenemos una entrada Entradosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está otro Hagi! ¿Qué es aquí otro Hagi? Que deberías estar vigilando ¡Ah! ¡No! ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! ¡Maldita sea! ¡Ah! Entonces le pasa por descuidado Hagi Quedan 6 minutos Y 6 minutos Podrán escapar Ya les faltan 2 juguetes Chicos Tengo miedo Esto me pasa por ser muy Muy benevolente Mejor disfrutar este momento Sí Porque luego Creo que jugaré Como un sobreviviente ¡No! Ya vieron Cómo se ve mi skin Como sobreviviente Va a estar muy chistoso Jugar como el Hagi Y el sobreviviente ¿Dónde están papus? ¿Dónde están Bichos juguetosos? ¡Oh! ¡Eh! 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 Consiguieron su juguete! ¡Hola! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Dame tu juguete Dame tu juguete ¡Te voy a matar papu! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar papu! ¡Ah! ¡No! ¡Me esquivó! Ya van 5 juguetes de 6 ¡Oh no! Si no me encargo de ellos ¡Ganarán! Gracias Javi y Chiquito Por avisarme ¡Ah! ¡Espera! ¡No te ensagas! ¡Otro juguete! ¡No! ¡El tiene el último juguete! Tengo que ir Oh no, 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 no Van a ganarme este paso No, que he hecho, que he hecho Esto tiene que acabar con mi victoria Donde estaban desgraciados No deja de que huyan Oh no, pusieron los seis juguetes Van a escapar, no Ahí está, ya lo encontré Yo te ofrecí mi amistad Y tú papu se hasta a mi perro Espera, creo que así no era Vamos a Bacho, a Bacho Tu amigo está abandonada, papu Yo sé que lo hará ¿Qué harás, pequeño bicho de ojo? ¿Huirás o intentarás salvar a tu amigo? He ahí el dilema ¿Serás una buena persona? ¿O un buen jugador? Ok, creo que por lo visto se fue ¿Lo abandonó? ¿Abandonó a su amigo? No, 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 no ¡Está escapando! No Abandonó a su amigo Nunca se lo perdonaré Nunca perdonaré a alguien que hacía el cobarde ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciado? ¿Abandonó a su amigo? ¿Cómo pudo hacer eso? Ni siquiera yo, Hagiwagi lo haría Y eso que soy un peluche Y todo satanicote ¿Dónde estás, Big Flopa? Me vengaré por lo que le hiciste a tu pana Flopa ¿Dónde estás? ¡Hola, Flopa! ¿Cómo estás, Flopa? ¡A la bacho! ¡Chi! ¡Je je 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 je! ¡Je je 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 je! Mira, encima farmeamos puntitos ¡Je je! ¡Te lo mereces, Flopa! ¡Te lo mereces! ¡Por ser un mal amigo! ¡Je je je! ¡No se aguantó mis puntos! ¡Ah, no se desaguantó! ¡Je je! Bueno chicos, espero que les haya gustado Ahorita acá pondré una imagen De Hagiwagi Porque aún no puedo comprarme el skin Ya que los servidores Están yendo medio raros ¡Je je! Que recién ha salido el juego Espero que les haya gustado este video Si quieren ver más partidas de Hagiwagi Siendo un asesino asesinoso O siendo un sobreviviente Sobrevivioso No olviden agarrar y dejar su like y comentar Espero que os haya gustado Mi nombre es Hagiwagi Trabajo para Cedra Y nos vemos en un próximo video Por favor salveme Y es que probablemente nunca viste a Huggy Buggy Bailando